Ya habían cerrado, se había cerrado la reserva y los responsables de la reserva dicen que esto tiene que haber sido intencional, que no puede haber sido un hecho accidental, pero bueno, habrá que esperar el peritaje para confirmarlo y ver de qué manera se inició. Por suerte el viento la dirigió hacia la laguna de las aviotas y no se extendió al resto. Insisto, los bomberos están trabajando muy bien, como siempre, nosotros estamos apoyando a los de la ciudad con los equipos de emergencia, guardia de auxilio, un camión cisterna, y esperemos que con el correr de las horas desaparezca todo tipo de problemas. En principio trabajaron cinco estaciones de bomberos en un operativo coordinado por la Policía Federal, pero donde ingresaron bomberos no solamente de la Policía Federal, sino también de Prefectura Nacional y nuestro querido bombero voluntario de La Boca, así que para ellos un fuerte reconocimiento por la gran tarea que han hecho, un lugar muy dificultoso, una zona de pantano, abnegada, con muchas dificultades de terreno, así que se ha conducido el fuego desde el aire a través de las cámaras térmicas con el centro operativo en conjunto que se armó, y a partir de ahí dirigir a los hombres en tierra para poder avanzar sobre los focos que eran más peligrosos. Y a partir de ahí, una vez que estuvieron controlados, bueno, ahora se está haciendo lo que técnicamente se llama una guardia de cenizas, sino dejar que se consuma todo el comburente y esperar que las cenizas no vuelen y puedan prender pastizales aledaños. Se atacó por dos lugares distintos y por sobre todas las cosas para salvaguardar la parte física del barrio que tenemos acá, Rodrigo, bueno, así que en ese sentido se controló muy rápido. Y una vez más la importante inversión que hizo el Gobierno Nacional en tecnología y en recursos materiales para poder no solamente controlar el enfoque en tierra, sino dirigirlo del aire con cámaras térmicas, que eso facilita muchísimo la tarea de los bomberos. Y además la presencia de las brigadas forestales, una creación nueva de la Policía Federal que tiene vehículos 4x4 especialmente para estas ocasiones.